Y aquí llegó el ritmo de la vida Tratando de curar las heridas Que tu pinche traición me dejó Trato de olvidar pero duele Recordar todos aquellos momentos Que compartimos tú y yo Pero te aseguro que de mí también te vas a acordar Porque esas caricias que compartimos juntos No las vas a olvidar Pero te aseguro